Hola que tal gente de youtube, hoy día de hoy traigo un nuevo video gente En esta ocasión traigo la solución al señor Davis que sale el día de hoy Player Moments Vale 120.000 monas este jugador, es lateral izquierdo Es una buena opción como lateral Porque no hay mucho en la Bundes y me parece que es un lateral ofensivo Porque tiene 4 skills, 4 de pie débil Bastante buen pase Tiene fuerza de tiro que es importante Para un lateral con el que llegamos Ya que no hay muchos con definición, pero fuerza de tiro Este año es importante Buen regate Defensa aceptable, tampoco es el más bestia Defendiendo pero es buena Para un lateral cumple con esa defensa Y buen físico, así que me parece Bastante buen lateral para esa liga Aparte por el precio que está Que son 120.000 monedas Tampoco es un precio descabellado Son dos plantillas Cada una vale 60.000 monedas Yo no me lo voy a decir porque no subo Un desliga, no me vendría bien Lo vendría simplemente guardado en el club Empezamos con Pablenka en portería Pablenka 3.800 monedas en Cada consola Luego vamos al lateral derecho Donde está Pisek Vamos a buscar a Pisek Pisek, 1200 en Xbox, 1300 en Play Vamos al otro central Donde tenemos al caso de Burki Ocupamos un medio 85 Así que vamos a colocar a Burki También podrán poner ahí a Gulakzik Pero pues Burki es más barato Burki es 8.600 en Xbox 9.300 en Play Siguiente jugador Matea Ginter Ginter vale 3.500 en Xbox Y 1.800 en Play Luego como lateral izquierdo Jan Sommer Jan Sommer vale 4.100 en Xbox Y 3.600 en Play Medio por izquierda Nos pide una carta IF Y aquí vamos a colocar a Este IF De esta semana Rafael Guerreiro Medio 84 Este de aquí Vale 15.750 en Xbox Y 13.000 en Play Luego como medio centro Por izquierda Julian Brandt Brandt 5.600 en Xbox 5.200 en Play El siguiente es Axel Witzel Axel Witzel 12.250 en Xbox 13.000 en Play Medio por derecha Jadon Sancho Jadon Sancho Vale 6.300 en Xbox Y 6.000 en Play Y los últimos dos Delanteros son Dos de la misma liga Misma nacionalidad Y mismo club Diego Costa El primero 1.900 en Xbox 1.700 en Play Y el siguiente Morata Vamos a buscar a Morata Álvaro Morata Este de aquí 1.900 en Xbox 1.800 en Play Y con esto Completamos la primera plantilla Como vemos No ocupa cambios de posición Ni lealtad En el absoluto Vamos a la segunda plantilla Que es calificación 84 Valen prácticamente Los mismos Los sobres No son muy buenos Así que A lo mucho Podrías ir por las 100.000 monedas Con los sobres Si recuperamos algo Obviamente Siempre puede haber más suerte Pero Nos termina siendo Como por 100.000 monedas Con mala suerte En los sobres Me refiero En portería Burki 8.600 en Xbox 9.300 en Play Lateral por derecha Pablenka Pablenka Estos dos jugadores Los utilizamos Pablenka 3.800 en cada consola El mismo Presión ambas Como había mencionado Delany Es el otro Central Delany 950 en Xbox 850 en Play El otro Central es Willy Orban Willy Orban Vale 1.600 en Xbox Y 1.400 en Play Como lateral Por izquierda Jan Sommer Jan Sommer 4.600 en Xbox 3.600 en Play Medio por izquierda Vamos a colocar A Charles Aranguis Charles Aranguis De medio 83 2.000 en Xbox 1.700 en Play Como el Medio centro Por izquierda Kevin Campbell Campbell 1.800 en Xbox 1.500 en Play Medio centro defensivo Javi Martínez El del Bayern Medio 84 Este de aquí 6.800 en Xbox 5.500 en Play El otro Medio centro Vamos a colocar Un MSO aquí Forsberg Medio 82 Forsberg 950 en Xbox 900 en Play Medio por derecha Vamos a colocar A Genabry Genabry Vale 6.100 en Xbox 5.900 en Play Y el último jugador De toda la plantilla Es el señor Plea Vamos a buscar a Plea El de media 86 Este Plea 24.000 monedas En ambas consolas Y con esto Completamos el SBC Gente Así que dejen su like Comenten Y busquense para Estraniendo más videos Gente No olviden seguirme En Twitter Que está en la descripción Y vengan a buscarme Twitch como BeastGuard Y hasta el próximo video Hold up Swirl ¡Gracias! ¡Gracias!